Palabras en la pantalla, las reglas de orden de Robert. Una mujer negra con gafas y pelo corto empieza a hablar. Hola a todos, yo me llamo Tierra Semes Merces y hoy voy a hablar sobre las reglas de orden de Robert, procedimiento parlamentario. Las reglas de orden de Robert también se conocen como reglas parlamentarios. Estas reglas pueden ser mucho trabajo, pero también pueden ser muy útiles para usar en juntas de negocios. Entonces, ¿qué son las reglas de orden de Robert? Es una manera de mantener orden y conducir juntas o reuniones. Es la mejor manera de explicarlo. Se usa en acentos del gobierno, se usa en juntas de directores, reuniones y incluso en reuniones de capítulos locales. Las reglas se aseguran que la persona que quiere hablar puede ser y para que sean escuchados. Es una manera de conducir una reunión. Hemos incluido un ejemplo de una agenda en la página de web bajo las reglas de orden de Roberto que le enseña cómo de ir de un punto al segundo en su agenda o en qué orden debe de conducir la junta. Entonces, ¿cómo se conduce una reunión o una junta? Generalmente, todas las reuniones siguen un formato específico. Una muestra de la agenda o orden de negocios está disponible en documentos suplementarios. Las reglas de orden de Roberto tienen muchas mociones. Muchas mociones que se pueden hacer. Hay seis mociones principales que se pueden hacer durante una junta en cada junta. Están incluidas en la página de web las reglas de orden de Robert. Hay seis mociones principales. La primera tiene la moción de artículo nuevo. Usa esta moción para introducir un nuevo elemento a la agenda que no está incluido anteriormente. Por ejemplo, usted no sometió los materiales al presidente o la secretaria antes de la junta, pero quiere hablar sobre la situación en esa junta particular. Usted hace una moción de artículo nuevo. Presidente, secretaria, yo muevo para hacer una moción principal o moción de artículo nuevo y luego proceden de allí. Luego tiene una moción de privilegio. Esta es cuando tiene que hablar sobre algo importante, urgente para discutir, pero no está relacionada con el negocio de la reunión. Una moción a la mesa es una moción para matar o anular una moción o tema o para ponerlo sobre la mesa para discutir más al rato. Una moción incidental se usa cuando hay preguntas de procedimiento sobre otras mociones. No está relacionada al negocio solamente a procedimiento. Esta moción se debe de considerar antes de considerar la próxima moción para aplazar un voto, por ejemplo. Y usted necesita aclaración de una moción que yo hice y procedimiento. Porque, acuerde, yo quiero posponer a votar y yo no hice la moción correctamente. Me faltó una pieza o a lo mejor dije algo mal que no debía de decir. En esta situación se usa una moción incidental y antes de que podemos considerar la moción para posponer la votación, tenemos que considerar su moción. Las seis mociones principales están en la página de web y puede verlas allí y las explicaciones allí. ¿Cómo se hace una moción durante la junta? Uno no puede simplemente gritar su deseo de hacer una moción antes de que pueda hablar. Usted debe de tener el derecho de hablar o tener la palabra. Esto sucede cuando el presidente o el oficial en cargo reconoce la persona. Así como el presidente, el secretario, la persona encarga de la junta, usted le asigna a ellos que usted quiere hablar. Puede levantar su mano o ponerse de pie. Es simple. Ya que usted fue reconocido, usted tiene la palabra. Una vez que ya tenga la palabra, tiene el derecho de hablar dos veces durante 10 minutos cada vez. Yo hago una moción a la mesa para mover la discusión de la recaudación de fondos para el próximo mes. Y luego yo segundo la moción y luego la moción va para un voto. Bueno, antes de votar, debe discutir la moción y la tiene que debater. Tienen 10 minutos cada lado para hablar sobre la moción. Yo tengo 10 minutos... Para discutir porque yo no pienso que debemos de poner la moción en la mesa. Y luego usted tiene 10 minutos para discutir porque sí lo debemos de poner en la mesa. Y luego yo tengo 10 minutos para hablar. Y luego usted tiene 10 minutos para hablar. Y esto los da 20 minutos por cada moción para que cada persona tenga el turno de hablar. Sin embargo, usted puede hablar la segunda vez en la moción después de que la otra persona tenga la oportunidad de hablar. Pero eso puede decir que la moción puede durar 30 minutos porque otra persona tiene la oportunidad de hablar y luego usted tiene 10 minutos para hablar. Ahora. Cuando esta persona le indica que usted ya no tiene tiempo después de hablar 10 minutos. Usted tiene que terminar de hablar, pero usted sí puede preguntar por más tiempo en orden de tener el derecho para hablar más tiempo afuera de sus 10 minutos. Todas las personas en la tendencia deben de tener el voto para decir que usted puede hablar más de sus 10 minutos y la persona en cargo de la junta. Puede negarle más tiempo en decir que usted ya ha hablado 10 minutos, ha hecho su caso, ya no tiene más tiempo. Te voy a negar el tiempo extra porque ya has hablado 10 minutos. Usted ha dicho lo que quiere decir, pero ahora le quedan 2 minutos en el tiempo. Puede cedar su tiempo. Yo cedo mi tiempo. En la página de web bajo las reglas de orden de Robert puede encontrar una lista ampliada de mociones y explica cómo se presentan y se pueden votar durante una junta. Explica si se permite debate o discusión, si es debatable. Puede ser un voto donde todos votan o solamente la persona en cargo de la junta como el presidenta. Otra vez, las reglas de orden de Robert sí pueden ser mucho trabajo, útiles, complicadas, pero ya cuando aprenda las reglas se puede encontrar buscando cómo usar las reglas en cada junta que usted esté presente, aunque no sea una junta de directores. Es para asegurarse que todas las personas que quieran hablar puedan hablar durante las juntas. Ese es el punto de las juntas, ¿no? En la página de web bajo la sección de las reglas de orden de Roberto puede ver los documentos adicionales y recursos a la derecha de la pantalla y luego puede aprender más y ponerlo en acción. Palabras en la pantalla. Reglas de Roberto. Página de trucos. Estas son las reglas de orden de Roberto. Tráfico de mociones. Es útil tener esta página y debe pensar en dar la página a los miembros de la junta. Sería información útil para las personas presentes. Usted puede ver que hay muchas mociones en esta página. Vamos a discutir solamente un poco de las mociones y cómo puede conducir la junta. En la primera columna puede ver que dice propósito. Esta columna habla sobre el nombre de la moción que usted está presentando. La segunda columna dice Usted dice. Esta columna le enseña cómo puede hacer la moción y cómo presentarla y qué palabras usar. La tercera columna le dice si puede interrumpir a la persona que está hablando. La cuarta columna le explica si una persona segunda debe apoyar la moción. La quinta columna explica si no la moción es debatable. La sexta columna explica si la moción se puede hacer emendar o hacer cambios a la moción. Y finalmente, en la última columna explica si necesitan votar en la moción y cuántas personas necesitan votar para que esa moción pase. Bueno, un ejemplo de una moción que pasa en cada junta es la primera que es cerrar la reunión. Después de que se termine la junta, usted no dice gracias por venir, ya se puede ir a casa. Usted primero tiene que cerrar la junta. Tiene que cerrar la reunión. Yo muevo para cerrar la junta. No se permite interrumpir a la persona que está cerrando la junta haciendo la moción. Alguien sí tiene que apoyar la moción para cerrar la junta. Esta moción no está para debate. Y tampoco se puede amendar. Y para que pase la moción, necesita una mayoría de votos. Para tener un quórum. Eso quiere decir que necesitan 50% más uno. 50% de los miembros que están presentes en la reunión para que pueda pasar. Entonces, ¿cómo suena esto? La junta se ha terminado. Y normalmente la persona o la secretaria dice, yo muevo para cerrar la reunión. Claro, esto es después de que todos han terminado de hablar. Otra persona dice, yo apoyo la moción. Y luego la presidenta o la secretaria deben de decir, todos que están en favor, ustedes dicen sí o I, o ponen la mano en el aire. O cualquier otro signo que su organización tiene. Los votos están contados. Y después de esto, la moción pasa o no pasa. Otra moción importante es levantando una cuestión de privilegio. Esta moción se usa para registrar una queja en como se dice en la primera columna. O tiene que interrumpir porque algo urgente ha pasado y usted tiene que hablar. Sí puede interrumpir a la persona que está hablando. Si una persona está hablando, no, no se necesita que alguien apoye la moción. No es debatable y no es enmendable. El oficial que está encargado es el que decide si la moción va a pasar o no. Entonces, la persona está hablando y luego usted, como en el ejemplo, usted quiere quejarse sobre que hay mucho ruido, no puede escuchar. Entonces, usted dice, punto de privilegio. Y puede interrumpir a la persona que está hablando. Y usted le dice, ¿qué es la queja? En ese momento, la persona encargada decide qué debe de hacer con su queja. Otra moción es moviendo a poner la pregunta a la mesa. Aquí, usted puede ver, es para ser al lado temporalmente. Lo quiere poner en pausa para hablar sobre eso al otro tiempo. Usted dice, yo muevo a poner la pregunta a la mesa. No puede interrumpir a la persona que está hablando. Si necesita una persona que le apoye, no es debatable, no es enmendable y necesita una mayoría de voto, 50% más 1. Y luego, si esa moción pasa, la discusión sobre el tema se termina donde pueden hablar más al rato después de esta junta. Ahora, vamos a hablar sobre la moción para tomar algo sobre la mesa. Ahora, es más tarde en la junta o en la próxima junta. Y usted quiere hablar sobre un tema prevo. Entonces, usted dice, muevo para tomar de la mesa. Usted dice, yo muevo para tomar esta discusión de la mesa. Usted sí puede interrumpir a la persona que está hablando. ¿Se necesita una segunda persona a apoyar la moción? Si yo apoyo la moción, no es debatable y no es enmendable. Necesita la mayoría, 50% más 1. Este recurso es como 5 páginas largas que también puede usar para revisar el procedimiento en cómo hacer una moción. Cómo poner algo enfrente del grupo para tener la discusión. También le explica cómo puede hacer eso. Esto es importante porque juntas pueden ser contenciosas. Especialmente si está debatando una moción, una moción que usted está muy emocionado y quiere asegurarse que usted tenga la oportunidad de hablar, si hay decoro que tiene que uno seguir, tiene que escuchar lo que tiene que decir la otra persona y tiene que enfocarse en el problema y no hacer ataques personales. Y es por eso que es importante tener procedimiento. Debe de evitar en cuestionar los motivos de lo que está presentando otra persona y escuchar lo que están diciendo y enfocarse en eso. Y como siempre debe de ser amable. La tercera página explica cómo puede lograr lo que quiere hacer durante los reuniones. Cómo hacer una moción. Acuerde en cómo poner una idea para cómo amendar una moción. Yo muevo que la moción sea amendada para añadir o para sorprender palabras de la moción. Entonces tiene que decir lo que quiere amendada. A lo mejor puede hacer ambos. Puede añadir o puede submitir palabras para cambiar cómo suena algo cuando está haciendo la moción y la presenta al grupo. Debe limitar el debate y yo explicaré esto en un momento. Es importante en limitar el tiempo de debate porque tiempo es muy importante. Y en muchas juntas tiene mucho tiempo limitado y no tiene tiempo para hablar sobre una cosa por tres horas. Por eso es importante en limitar el tiempo del debate de cualquier moción 10 minutos por cada lado. Y aquí de nuevo está en cómo cerrar la junta. Después de que sea reconocida, dice yo muevo para cerrar la junta. Y finalmente, aquí más información sobre el punto de orden. Punto de pregunta parlamentaria. Si usted está confundido sobre las reglas del parlamentario o el procedimiento o necesita clarificación, necesita preguntar. El punto es para preguntar clarificación.